¡Suscríbete! Estamos acá en Venezuela, una vez más, en la cocina, tu cocina, portadas al día con una nueva receta, que por cierto, esto se ve maravilloso y lo mejor de todo, práctico, a tu manera, también, Boada. Siempre a mi manera, feliz día para todos. Feliz día, cariño. Hoy vamos a hacer unas tartaletas de pasticho o unas cesticas de pasticho hechas con masa fácil. Mira, yo nunca había escuchado eso de cesticas de pasticho. Yo tampoco, la verdad. La verdad es que tú siempre trayendo cosas novedosas. A su manera. A tu manera y que creo que nos impulsan a hacer cosas en la casa que uno ni se había imaginado. Y me encanta esa presentación. Sí, algo diferente, algo que quizás tenemos en casa que no lo hacemos de una manera habitual, pero la idea siempre es ponerle cariño, ponerle ese toque especial para dar amor a través de nuestra comida y de la presentación de la misma. Me gusta. Mira, ahí tenemos los ingredientes en pantalla, ¿no, señor director? A ver, señor director. Nos apoya. Mira, estoy viendo esto y también para todas las personas que están a punto de celebrar algún agasaje, una fiesta. Tú acompañas esto con una ensalada en un plato y le va muy bien. Es una excelente combinación. No estás haciendo la bandeja de pasticho. Miren, ahí tenemos la receta en pantalla para estas tartaletas de pasticho. Para la carne molida, que es lo que vamos a hacer en este primer bloque. Un cuarto de carne molida, dos tomates, una cebolla, un pimentón rojo, dos ají dulce, cinco dientes de ajo, una ramita de céleri, una cucharada de pasta de tomate. Ahí también le agregamos una cucharada de azúcar, aceite vegetal, pimienta negra, comino y adobo. Todo esto es al gusto. Y una de las cosas importantes de esto es que más allá de que podamos hacer las tartaletas, en este caso, cecitas de pasticho con la masa fácil, es que bueno, vamos a dar los tips para hacer... Ah, con masa fácil. Con masa fácil. Sí, es con masa fácil. Ese es uno de los plus. Y en este caso, vamos a utilizar esta misma carne molida para hacer su pasticho o cualquier otra preparación, porque vamos a hacer carne molida, vamos a hacer una bechamel y vamos a hacer el armado. Mira tú. Me gusta. Y sencillito, comenzamos. Vamos a agregar aceite en nuestro caldero ya caliente y aquí vamos a agregar la carne molida. Esto acá. Vamos a dar que se dore y aquí vamos a agregar las especias. Aquí tenemos adobo. Comino. Y pimienta negra. ¿Qué es eso? Eso es pasta de tomate que vamos a utilizar ahorita en algo de licuado. Es increíble lo que le da la práctica, ¿no? Es poder, bueno, somos mucho más prácticos como tenemos la costumbre de cocinar. Sí. Pero estoy viendo que las medidas las tiene perfectas. Sí. O sea, él ya sabe cuánto va a adobo, cuánto de sal, cuánto de sal. Sí, y que uno poco a poco lo va agarrando y no hay que tener miedo, simplemente hay que, siempre es recomendable de menos a más. Ok. Cuando no sabe, agrega poquito, porque si le agregas mucho ya no podemos echar hacia atrás. ¿Dambién? Y ahí lo vas ajustando. Ya que esto se va a poner en estas tartaleticas, ¿verdad? Sí. La idea es que la carne molida quede más seca que con un juguito, ¿verdad? Que con salsita. Excelente pregunta. Debe quedar un poco salsuda porque no la queremos seca, pero no tan húmeda con salsa para que no nos humedezca nuestra masa. Porque también llevas la bechamel. Sí, llevas una bechamel, además de una cocción rápida. Yo quiero ver cómo va a reaccionar todo esto, exacto, porque cocción rápida, pero va al horno también. Sí, va al horno. Fíjate, aquí tenemos nuestra carne molida que se está dorando, que las personas muchas dicen cómo hago para que me quede suelta. Simplemente mientras se está dorando, ustedes le van dando acá con su paleta y ella se va soltando. Esta receta la podemos hacer en una freidora de aire igual, ¿o no? Sí, también la puedes llevar a una freidora de aire, perfectamente. Entonces fíjate, mientras esto se está dorando acá, vamos a agregar tomate, ok, vamos a agregar pimentón rojo, cebolla, ahí está la cebolla, celery. Aquí pueden agregarle los vegetales de su preferencia, si no les gusta el celery no se lo agregan. Esto es bien libre. Aquí vamos a agregar lo que preguntó Isabela, que es nuestra pasta de tomate, ok. La pasta de tomate es algo que se usa normalmente en salsas, la mayoría no lo usa, no tiene un sabor agradable por sí solo, porque es tomate concentrado. Entonces agregamos un poco y le agregamos un toque de azúcar para contrarrestar la acidez. Ah, imagínate. Y normalmente ya preparaciones incluso que lleven tomate natural, un toquecito de azúcar resta la acidez del tomate. Tenemos ajo. ¿Tú lo colocas entero porque obviamente lo vas a... Sí, porque lo vamos a licuar, un toquecito de sal. Y eso luego va para acá, ¿verdad? Sí, eso va allá. ¿Y el agua para el tema de la pasta de tomate también, no? Agua a gusto, sí, para que se suelte. No tanta cantidad de agua para que no después tengamos que secar, porque ¿qué pasa? La hacemos muy aguada y vamos a tener que esperar que se reduzca mucho y es más tiempo. Entonces simplemente tapamos acá. ¿Tú sabes que antes yo hacía lo contrario? Primero ponía el aliño y lo sofreía y después ponía la caramolía. Mira, es que hay diferentes formas de hacerlo. Bueno, es muy buena esa acotación que dijiste, porque aquí estamos haciendo uno con salsa. Pero si tú lo colocas con los aliños cortados, primero a sofreír y después las carnes molidas, haces unas como con aliñitos. Aquí simplemente vamos a licuar. Ok. Bueno, mientras Damián está licuando, recuerdo que pueden buscar esta receta y otras también en Beneficion Play. La carne molida se hace rapidito. Se hace rapidísimo, además que rinde muchísimo. Entonces fíjate, un licuado de vegetales, agregamos y ya esto por si huele a casa, huele rico. ¿Puedes decir algo? El pasticho creo que es un... No había domingo en la casa que nos hicieron un pasticho, ¿no? O la sopa. El domingo de pasticho, dígame cuando habían, no sé, procesos electorales, ese tipo de actividades o fiestas que celebramos en el país. Mi mamá salía con un pasticho porque para ella era más práctico prepararlo la noche anterior y llevarlo al horno y después poder uno ir a ejercer su derecho al voto. No, y sabes que el pasticho está ligado como a nuestra memoria gustativa de celebración. Es una comida que normalmente se hace en celebración. Es fácil cocinarla porque es como un... Tienes varios pasos, una carne molida, una bechamel, un armado, pero al final lo metes en el horno, todo el mundo lo disfruta. Y es de las pocas comidas que también, una vez recalentada, también es igualmente delicioso. Y tengo un truco para cuando van a calentar el pasticho. ¿Cuál? Después que lleva días en la nevera. ¿Cómo? Usted le coloca un poquito de leche líquida y lo lleva al horno y eso huele a agarrar como si lo acabaran de hacer, señores. ¡Dios! A mí me encanta. Luego les he hecho un cuento que... ¡Ay, no! Cuéntanos, cuéntanos. Nada, que la historia del pasticho, porque se llama pasticho, lo inventó un hombre que se llama Ticho y cuando lo enterraron en su tumba pusieron que descansa en paz, Ticho. ¡Ah! Tanto de... ¡Epa! Ríanse para que no me dé pena, pues. ¡Se murió! Bueno, está chévere, pero ojalá y se te olvide, amigo. ¡Ay, no sé! Mira, nosotros continuamos al lugar más sabroso de la televisión. Mira, pero mira cómo terminé igual sacándoles una sonrisa. Es verdad, es verdad, es verdad. No, estuvo bueno. Mira, una pequeña pizca de humor en este momento. Mira, estamos aprendiendo a preparar hoy unas tartaletas de pastilla con nuestro querido Damián Boada. Entonces, me encanta. Todo lo que sea facilito, rápido de hacer, a mí me fascina. Así que bien por ti con esta receta del día de hoy. ¿Con qué continuamos? Mira, ya en el bloque anterior hicimos la carne molida. Ahora vamos a hacer el otro componente que es la salsa bechamel. La salsa bechamel es una salsa conocida por la mayoría, pero que quizás no tenemos ciertos trucos para prepararlo de la manera adecuada. Es difícil, ¿verdad? No es difícil. Aquí nada es difícil. Ay, yo siento que es difícil. No, ya te voy a enseñar la forma correcta y que sea sencillo de hacer. Ok. Gracias a Dios porque yo compro sobrecitos y eso ya me tiene la vida triste. No, no, mira. Sencillito. La salsa bechamel es una salsa que consta de mantequilla. Ahí vamos a ver la lista de ingredientes. Vamos a pedir los ingredientes para que ustedes vayan agarrando los... Saquen su teléfono celular, tomenle una foto a la pantalla para que no se les escape. Por acá tenemos, necesitamos para esta salsa bechamel, un cuarto de taza de mantequilla, una cucharada de ajo picado, una cucharada de cebolla picada, un cuarto de taza de harina de trigo todo uso, un litro de leche caliente, tres cucharadas de queso parmesano y nuez moscada al gusto. Sí. Son los ingredientes que necesitamos para que se quede la preparada. Esos son todos los ingredientes que necesitamos. Normalmente, la mayoría de las personas sabe que lleva mantequilla, que lleva cebolla, pero hacemos una técnica incorrecta en el primer paso. Vamos a hacer algo que se llama rux. El rux es un término francés que es la mezcla de mantequilla con harina de trigo. Esto nos va a permitir que se cocine, que es la forma correcta, para que no sepa como harina cruda. Porque a veces esto no es un atol, esto no es un engrudo, esto es una salsa bechamel. Entonces, vamos a agregar mantequilla en nuestra boya caliente y vamos a agregar, que esto es opcional, cebolla y ajo picado. Que no hay nada más saboroso que este sofrito de mantequilla con ajo y un poquitico de cebolla. ¡Wow! Es súper, súper rico. Sí, además que le da un olor ya de por sí. Ya esto huele rico. Una vez que tengamos nuestra mantequilla derretida con nuestra cebolla y el ajo, que se estén liberando ese sabor, viene el paso, o uno de los pasos más importantes, que es agregar la harina de trigo. Vamos a agregar harina de trigo y la vamos a mezclar. Por supuesto, esto se va a poner como un engrudo. Y esto es lo que se llama rux, que es esta masita. ¿Cómo se llama? Rux. 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 Rux, es un término francés, y ven, que es como una masita. Mira, me encanta. ¿Cómo puré? Es como un puré. Claro, al cocinarlo de esta forma, va a permitir que nuestra harina de trigo se cocine y tenga un sabor distinto cuando lo haces con la... Porque muchos hacen leche caliente, harina de trigo y lo ponen a licuar o agregan la harina de trigo al final. ¿Ves? Este rux lo dejamos ahí que se vaya dorando un poquito. Y como te digo... Pero siempre cocinando, ¿no lo vamos a sacar? No. ¿Lo vamos a meter en el nevera? Para que se cocine esa harina de trigo y absorba la mantequilla. Mira, me encanta descubrir esto. Sí, esto es... ¿Lo has hecho pastichos alguna vez? Sí. Sí. Yo no, yo no. ¡Malucas! Bueno, pero lo has hecho. Yo no me atrevía por el tema de hacer esta, la salsa de chamele. ¿Ah, sí? Me parece que es difícil, pero viendo esto... No, fíjate, ahora viene... Yo coloqué aquí leche caliente, porque tiene que estar a la temperatura más o menos igual. Ok. Creo que me vas a ayudar aquí. Perfecto, ¿qué es esta? ¿La voy echando poco a poco? Sí, esta está caliente, pero lo importante es poco a poco y sin dejar de batir con un batiador. Tú sabes dónde se come un pasticho sabroso en mi casa en Barquisimeto. En mi casa en Barquisimeto cocina muy rico. Sabroso. Sabroso. Se acelera un poquito más. Por acá. Entonces, fíjense, a medida que van agregando la leche... Para un poquito. Ay, mira. ¿Has hecho toda la leche? No. Aguanta un segundo. Ok. Entonces, fíjate, a medida que se va agregando y que yo voy mezclando, fíjate como la crema va agarrando consistencia y se va... Leche, por favor. Se va colocando más sedosa y no tiene grumos. No, tú no sabes cómo... Yo me estoy desayunando con saber lo fácil que se prepara esto, Al. Un poquito más. Ajá, todo ya. Sí, aquí entonces, aquí lo ajustamos a consistencia y vean cómo... Mira cómo no tiene grumos, está sedosa ahí en pantalla, se ve perfecto. Aquí vamos a agregarle pimienta negra. ¿Cuántos litros de leche era eso? La receta... Es como medio litro. Sí, la receta en este caso está como a la mitad de lo que se dijo en pantalla porque es como medio litro. Pero fíjate, mira, agregamos, mira como ya tenemos nuestra leche. No, 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 además que se ve sabrosa, espesita. Toque importante, nuez moscada, que es un ingrediente clásico a la hora de hacer una bechamel. Tú sabes que yo nunca en mi vida he comprado nuez moscada. Yo tampoco. Mira, yo les voy a confesar algo, durante mucho tiempo tampoco compré. Yo tampoco compré hasta hace un tiempo. Entonces fíjate, y aquí le vamos a agregar un toque. Sí, le da el toque a la comida, ¿verdad? Un toque, fíjate, mira, ya tú tienes tu salsa y le vamos a agregar un toque de queso parmesano. Esto no es lo tradicional, pero esto es un toque para hacerlo más gustoso. Bueno, y te voy a decir una cosa, esta bechamel perfecta para esta receta que estamos preparando hoy, para cualquier pasticho, pero puede servir para una pasta. Es que lo bueno de las recetas de hoy es que a pesar de que tenemos una tartaleta de pasticho, los ingredientes individuales, sí, los ingredientes individuales los podemos utilizar en diferentes platos. Una buena carne molida, una bechamel para una pasta y les voy a dar un datazo. Esta salsa bechamel, una vez fría, usted hace un salteado de espinacas con ajo, cebolla y después que tengan el salteado, agregan la licuadora, la bechamel, licúan todo y les queda una salsa verde increíble. Y esto se puede guardar durante días en la nevera. Eso dura en la nevera muchísimo. Otro truco importante a la hora de hacer una salsa bechamel es el truco de la paleta para saber cuándo está lista. Porque no queremos que quede o muy aguada o que quede muy firme. Entonces tenemos una paleta que la mezclamos, la volteamos, después de mezclar y pasamos el dedo. Si no se une y queda con ese espacio, ya está lista. Porque el temor es que quede muy aguada y después no tenga consistencia nuestra salsa. ¡Ay, qué éxito! Entonces ahí ya está listo. Y aquí quedó perfecta. Ya está lista. Entonces agarramos la paleta, le pasamos el dedo y la idea es que no se una. Que no se una. Ok, ok. Ya. Señores, estamos de regreso con más de Portadas al Día y esta belleza. Todo lo que tenga la palabra pasticho es bueno. Y hoy estamos haciendo unas tartaletas de pastichos súper prácticas que además le pueden funcionar para un compartir en familia. Total. Damián, estoy impresionada. Realmente la técnica está increíble. Y hay dos presentaciones, tipo pasapalo y otra un poquito más. Sí, y para que vean, aquí estamos separando, porque esta es la masa comercial que venden de pastelitos que todos conocemos de empanadas. La tradicional, sí. La tradicional, le quitamos nuestro plástico y la colocamos en nuestros platos y vamos a armar nuestras cesticas. Ok. Que es una forma sencilla de armarlas, como tú dices, por una presentación pequeña para una fiesta o medianamente, o el tamaño mediano con una ensalada verde, una ensalada tipo César, queda increíble. Fíjense, para hacerlo, hay dos formas de hacerlo. Yo voy a utilizar, por supuesto, la más sencilla. Ajá, vamos a pedir, por favor, en pantalla los ingredientes para el armado. Serían los siguientes, para el armado y horneado necesitamos un paquete de masa lista, una taza de queso mozzarella, un cuarto de taza de queso parmesano y una taza de jamón rallado. Fantástico. Así mismo, pocos ingredientes. Entonces, fíjense, tenemos la carne molida que ya habíamos hecho, el queso mozzarella rallado, queso pecorino o queso parmesano, jamón, bechamel. Muy bien. Presta atención acá. Tenemos nuestra masa lista y simplemente vamos a hacer unos pliegues. Para que tenga la forma de canoica. ¿Ves? Hacemos unos pliegues. Fácil, mira, ¿ves? Ah, yo voy a hacer una. Sí, ahí te puse una. Ah, claro, pues. Por supuesto, a César le va a quedar mejor. Siempre a César en la cocina. Mira, le puse una a Leo y le puse a Gésar. Siempre a César en la que más se destaca. Sí, por si acaso. Mira, César siempre se destaca en la cocina y en las manualidades. Fíjate cómo queda esta armada cuando la hacemos más grande. Obviamente, tenemos que tener en cuenta que la masa debe estar fría, porque si pierde mucha temperatura, se vuelve más suave y más aguadita. Entonces, un pliegue. Vamos a ver cómo va a Leo. No, Chamo, creo que no lo logré. No va a Leo. Fíjate. Mira, sencillo. Mira, haces esto. Es como un pellizco, ¿ves? Taca y agarras. Y después te vas al otro y haces uno. Vuelves al otro y haces uno. Leo raspó plastilina en el colegio, en el preescolar. Además que, aparte de cocinar, sirve algo como relajante. Quizás uno se estresa al principio porque no le sale. Así. Mira la de Jessy. Ahí está perfecto. Ahí está. ¿Cuánto es esa área ganándole a uno? No, pero la tuya va bien, Leo. Va bien poco. Lento, pero seguro. La práctica hace al maestro. Bueno, yo ni hablo porque necesito concentración. Exacto. Dale, está bien. Perfecto. Oye, qué interesante. Además, podemos invitar a los pequeñitos a ayudarnos. Sí, con tus niños puedes hacer esto. Nosotros hacemos el armado y ellos que lo rellenen. Sí. Me gusta. Ajá, perfecto. Me gusta. Perfecto. Por acá lo tengo. Bueno, fíjate que la verdad me quedó súper bien. ¿Para ver? Sí. A verte. Ay, mira, a modo Kiko. No vale, aprobado. Aprobado. Me he quedado en mis canarias. Excelente, excelente, Leo. Se quedaron chéveres. Voy a poner una otra. Voy a, voy a, vamos así para que nuestros camarógrafos puedan hacer esos ponches espectaculares con nuestro director. Perfecto. Aquí sin complicaciones, no se estresen. Esto es para compartir, para disfrutar y hacer algo rico y diferente en familia. Con los ingredientes tradicionales, pero no lo hacen frito. En este caso vamos a usar una receta horneada. Luis, ¿sabes qué? Me encanta. Que, qué bueno, esto lo podemos versionar de tantas maneras. De muchas maneras. Podemos evolucionar las recetas, inventar quizás con pollo, con ricota. Hacemos estas canoitas y quedan perfectas para cualquier ocasión. Fíjate, aquí vamos a empezar. Aquí viene otro truco importante a la hora de rellenar. Fíjate que las que están de tamaño mediano están un poco más caídas, por decirlo de alguna forma. Sí, claro, por el tamaño mediano. Pero cuando le agregamos nuestra carne molida, fíjate. Ayudamos técnicamente a levantar. Sí, mira, le colocamos con la cucharilla. Ah, ok, perfecto. Ya te voy a dar para que tú mismo rellenes las tuyas. Aquí ya tengo una cucharita. ¿Tienes una? Venga. Ajá, perfecto. Bueno, atrévanse a hacer esto en casa para cualquier día, puede ser un fin de semana o, ¿sabes qué también? Cuando uno se lleva el almuerzo, a veces el tema de los cubiertos, diferentes envases o diferentes topes, esto es como que súper práctico porque ya que te lo comes y no hay necesidad de tantos cubiertos. Y te la puedes comer fría, y te la puedes comer fría, créeme, y no va a pasar nada. Perfecto. Tenemos acá nuestra, voy a rellenar acá esta última con carne molida, pero fíjense que son diferentes opciones, ya el relleno y la imaginación es de cada uno. Aquí vamos a agregar. Disculpen que la agarré con las manos, las tengo limpias, ok. Una cucharadita de bechamel. Siempre que entramos a la cocina. ¿Luego va que el jamón? Yo le voy poniendo jamón. Primero viene la bechamel para que se impregne con la carne. Bueno, yo le puse jamón. Igual, creo que aquí el orden de los factores no altera el producto. Toma, Leo. La verdad. Le ponemos jamón. Voy a esperar que Leo suelte la bechamel para poner. Este jamón es jamón ahumado, que le da un toque delicioso. ¡Ay, qué rico! Jamón ahumado, y créame que a nivel de costos, no se asusten porque es jamón ahumado. Ok. El jamón ahumado es el jamón que se utiliza para el pan de jamón de Navidad. ¡Uy, qué rico! La verdad tiene un sabor súper, súper rico. Yo a veces pico un pedacito de jamón ahumado con un sofrito y hago un perico con jamón ahumado. No, mira, y haces un pan salado y le colocas queso crema y jamón ahumado y lo colocas a la plancha y eso sabe a cachito. ¡Qué tal! Miren qué maravilla. Esto está increíble. Mira, no vale. Y luego el del queso parmesano. ¡Guau! No vale, las tres quedaron increíbles. Ajá, y luego el queso parmesano de último, ¿verdad? Sí. Tienes que ponerle mozarella. Perfecto. Tienes que ponerle mozarella. Oye, además ese quesito de mozarella que cuando uno lo muerde se parece así, el chicle se gratina, que es una divinura. Y ahora mismo el parmesano. El toquecito de parmesano que le da sabor. Y al horno. Y todo esto... ¿Qué tiempo se hornea? Todo esto lo... Mira, aproximadamente en 10 minutos ya está listo. Tú lo vas a ver, que se va a comenzar a dorar. No hace falta barnizarlo con huevo. Nada. Para nada. Lo colocas y cuando ves el borde ligeramente dorado... ¿Y la bandeja hay que engrasarla, chef? Ligeramente, ligeramente. Perfecto. Para evitar que se nos peguen las patitas. Entonces, fíjate, ya tenemos nuestras tartaleticas. Excelente. Qué rico. Esto es un bocado... Me encanta. ...de placer. Totalmente. ...de sabor... Súper de acuerdo. Delicioso. ¿Y qué es lo que tú dices? Que la mía fueron las que mejor quedaron. Claro. Bueno, muchas gracias. Ya, vale. Qué bonito, chicos. Increíbles, pero para que se las coman así, para probar antes de servir. No sé, no, vale. Yo le diré, Leo. Para creérmela. No, no. Mira, Mimi, hazme una toma de estas aquí y vamos a hacer unas tomas de las de Leo. Pon las de Leo aquí. Para que ustedes vean que esto va en unos minutitos al horno. Mira, mira. Y luego de esa belleza, nosotros nos vamos también al otro lado. Ahí está. Miren qué linda. Ay, qué linda. Mira, qué belleza. Oye, demasiado bello. Mira, ahí estamos las mías fuera de foco. Ahora sí.